Mi cómic favorito de los años 80 es Dragon Ball. Dragon Ball, a nivel de pura influencia en la cultura popular, llega al nivel de la Guerra de las Galaxias. Yo, en realidad, no he crecido con Dragon Ball. Lo conocía, por supuesto, por pura osmosis cultural, pero yo, en realidad, empecé a leer manga en los 2000s, gracias a One Piece, a Naruto, Bleach y cosas del estilo. Y veía que todos esos autores decían estar inspirados en Dragon Ball de Akira Toriyama. Cuando entré en una tienda de cómics y vi que estaban empezando a publicar esta nueva edición, lo cogí, lo empecé a leer y, desde entonces, pues estoy enamorado de esta serie. Es conocido por ser un cómic de peleas, pero no es solamente eso, por supuesto. Es un cómic más bien de aventuras, especialmente al principio. El principio de este cómic está inspirado en la novela anónima de Viaje al Oeste, donde el dios mono es un bucón, va con el bastón con otros tres personajes y va a vivir aventuras. Pero, claro, ese es el punto de partida. Una cosa que marcó mucho a la manera de escribir y de dibujar de Akira Toriyama es la improvisación. Tenía más o menos claro hacia dónde quería ir en cada árbol mental, pero no tenía ya escrito el cómic de principio a fin, sino que iba modificándolo según la gente iba reaccionando a los distintos capítulos y según lo que le apetecía a él contar. O sea, hizo una cosa muy inteligente, que es que el universo de este cómic sucede en un mundo donde hay tecnología, pero también hay dinosaurios, por lo tanto puede meter historias de fantasía y de ficción según le apetezca. Entonces, la manera de utilizar esa improvisación fue muy inteligente y cada dos por tres está presentando personajes nuevos. Al principio el cómic es muy humorístico, pero poquito a poquito se va haciendo más dramático y más oscuro según se van complicando los distintos arcos argumentales. Hay quien dice que se alargó mucho el cómic. Hay temporadas del cómic que realmente dices que por qué se han alargado tanto, porque el cómic podía haberse terminado perfectamente en el tomito número 22, que es cuando se acabó la sala de Freezer, pero aún así sigue teniendo interés. Pues eso, todo lo que son las aventuras de buscar las bolas de dragón, los torneos de artes marciales, la pelea con la Red Ribbon... Es un cómic que se publicó entre 1984 y 1995, me parece, y sí que es verdad que la mejor parte del cómic está en los 80, en esos cuatro o cinco primeros años, donde todavía no son todo una pelea detrás de otra. Incluso al principio de la parte de Dragon Ball Z, que es cuando empieza a meter las cosas de ciencia ficción a saco, son cosas como muy originales y muy buenas. Y me gusta mucho, y me alegro que sea un cómic que se haya terminado, si bien es verdad que lo han resucitado en 2015, con una nueva serie llamada Dragon Ball Super, y me estoy haciendo esa serie, y como si no se hubiera acabado nunca, ¿no? Pero la obra original, de verdad, que está muy bien, y salvo algunas chorradillas poco políticamente correctas del principio, no está tan despasado como uno se podría pensar de un cómic de los años 80. La marca Dragon Ball sigue estando vigente hoy en día y sigue mereciendo la pena leer de esta serie. Son 34 entregas de este estilo y es uno de estos cómics que, por suerte, no está descatalogado. O sea, tú ahora mismo lo puedes seguir comprando en esta misma edición, o más bien una reimpresión de esta edición. Y es genial porque está muy bien cuidada. Es un poquito más grande que un Taco Bell normal. Me parece que es la mejor manera de leer este cómic. Me gustaba tanto Dragon Ball que quería seguir leyendo cómics del estilo y buscando cómics gratuitos dragón no sé qué en internet es así como fui a parar a descubrir Dragon Mail. Y Akira Toriyama, a su vez, está muy inspirado en la obra de Osamu Tezuka, que después se convirtió en otro de mis autores favoritos. Así que, como veis, en el cómic está todo conectado. O sea, empiezas a leer una cosa, eso te lleva a otra... Ahora ha sido tu viaje dentro del cómic. Leer cómic, como veis, es una aventura. Y Akira Toriyama, a su vez, está muy bien.